Cuando hoy hay que despedirse, donde hay gente con amor, nadie desea separarse, está sucediendo hoy. Ya tenemos que irnos, pero esperamos que un día, Cristo nos conceda a vernos, con todo su amor, su comprensión, y todo el afecto que me he brindado. Solo podemos decirles hoy, gracias hermano, adiós, adiós, hasta otra oportunidad. Adiós, 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 hasta otra oportunidad. Con mucha alegría se despide ya, la hermana María se tiene que marchar. Está sucediendo hoy, ya tenemos que irnos, pero esperamos que un día, Cristo nos conceda a vernos, con todo su amor, su comprensión, y todo el afecto que me he brindado. Solo me queda decirles hoy, gracias hermano, adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 ad de la prédica. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Gracias, hermano Ángel, por la alabanza, que más que todo, primeramente, es para Dios en la alabanza. Así es, amén. ¡Gloria al Señor! Que Él me guarde y me cuide. Y hoy gracias, verdad, a mi Dios por el tiempo que me ha permitido estar cinco meses y siete días acá en este país, porque es una bendición, es un privilegio, es una alegría haber estado en las reuniones de las células, verdad, en los hogares del hermano Manuel Soto, del hermano Marisol de Soto, del hermano Eliseo, y estar en el templo también, en la Casa de Oración, los lunes, verdad, y los cultos de los domingos, pues voy satisfecha, muy agradecida primeramente con el Señor Jesucristo.